Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá estoy para contarles otro cuento de la colección Si Yo Fuera. Y hoy, tengo toda la colección acá, les voy a contar este. Si Yo Fuera Hada se llama, ¿sí? ¿Están preparados? ¿Están cómodos en silencio? Vamos a empezar. Y dice así. Si yo fuera Hada, tendría dos alas, dos o tres varitas, mejillas rosadas. Vestido de tules, blancos y dorados, con pintas azules, todo combinado. Collares de perlas, brillos, lentejuelas y un rodete grande como el de mi abuela. Si Yo Fuera Hada, sería malvada, una hada muy mala, requete malvada. No despertaría abellas durmientes, ni me lavaría nunca más los dientes. Y basta de siesta, abajo la escuela, viva en los recreos, no quiero tareas. Si Yo Fuera Hada, tormentas haría, chanchos y culebras del cielo caerían. Y todos los sapos príncipes serían, con granos muy feos, igual que mi tía. A mis dos hermanos, perro los haría, que duerman afuera, en la galería. Con frases de magia, todo lo podría, y de golosina solo viviría. Postres, chocolates, chicle de frutilla, muchos chupetines, leche con vainilla. Torta de naranja, son mi preferida. ¡Qué buena panzada! Esto sí que es vida. Si Yo Fuera Hada, un novio tendría, sin ninguna peca ni la nariz fría. Que contara chistes remontando vuelos, juntos, muy juntitos, por el alto cielo. Pero no soy Hada, ni buena ni mala, no tengo varita, tampoco dos alas. Hago la tarea y tomo la sopa, pocos caramelos que arruinan la boca. Y si mis hermanos de un novio se enteraran, le contarían a papi, ¡uy! la que me espera. Solo soy una niña, un poco traviesa, pero en mi familia, yo soy la princesa. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora, van a buscar su cuaderno de clase, donde pegaron la agenda de lectura. Van a buscar este cuento, la tapa de este cuento, si Yo Fuera Hada. Y van a completar al costadito, ¿sí? Escribiendo el nombre del título, y si le gustó o no le gustó. Bueno chicos, les mando un beso muy grande a todos, y la semana tiene...